Nuestra libertad Por nuestra nación Tú te unirás A luchar Nuestra libertad Llegará 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 Nuestra libertad Tú la encontrarás Si te unes a luchar Con los demás Que luego vendrán Los tiempos de paz Nuestra libertad La tenemos que ganar Pero hay que luchar Defenderla hasta el final Que luego vendrán Los tiempos de paz No lo hará Que luego vendrán No lo hará Esa es que la libertad No lo hará No lo hará Pero no lo hará Gracias.